Vimos en un episodio anteriormente cómo hacer un mortero de bolas con bolas de acero agitándolas dentro de un bote. Ahora vamos a hacer lo contrario. Estas bolas de acero que están parcialmente oxidadas, vamos a meterlas dentro de un bote con un abrasivo. Utilizaremos primero arena y luego utilizaremos estas bolas de arcilla cocida que se utilizan en jardinería. Y lo agitaremos de forma que el abrasivo pulirá y limpiará la superficie de las bolas oxidadas. Colocamos unas cuantas bolas de acero dentro del bote y vamos a añadir arena. Y vamos a agitarlo durante tres minutos. Vamos a dejarlo reposar un minuto antes de quitar el obturador para que no salga polvillo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras bolas. Bueno, pues ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero con las bolitas de arcilla cocida que se utilizan en jardinería. Y ponemos igualmente unas cuantas bolas de acero. Tapamos bien. En este caso las bolas de acero actuarán como mortero rompiendo las bolitas de arcilla, de forma que conforme se va pulverizando la arcilla, esta va actuando sobre la superficie de las bolas de acero. Bueno, pues ya tenemos el resultado de los dos procesos de pulido y ahora vamos a compararlos. Bueno, vamos a colocarlos aquí encima para que se pueda ver bien. Bien, por ejemplo, cinco y observamos claramente que el proceso con la arcilla cocida, con las bolas de arcilla cocida, funciona muchísimo mejor. Este proceso lo podríamos utilizar también, por ejemplo, para limpiar tornillos, tuercas, clavos oxidados. Dado que para obtener un buen pulido hace falta más de dos o tres minutos y si no queremos partirnos el brazo, pues podemos construir con unos restos de una impresora vieja un molino de bolas automático, que lo podemos utilizar en este caso para pulir. Al conectarlo gira el rodillo y hace girar este tubo de PVC. Con lo cual, solo tenemos que poner el bote aquí dentro, lo sujetamos bien para que no se mueva y al girar se va agitando el contenido del bote. Colocamos aquí.